En las últimas horas y en medio de los patrullajes que se adelantan por parte de la Armada Nacional, se dio con la ubicación en la zona de estero del área general del Bajo Baudó en el Chocó, la embarcación en la que se movilizaba y fue secuestrado un reconocido transportador, acción que la autoridad señala en su autoría a la guerrilla del ELN. Tropas del Batallón de Infantería de Marina número 22 y del GAULA Militar Buenaventura, adscritos a la Segunda Brigada de Infantería de Marina, recuperaron la embarcación de nombre Transmaepac II, que había sido hurtada durante la retención ilegal del transportador. Durante la operación de búsqueda y rescate, las tropas de la Armada de Colombia se encontraban realizando la verificación de esteros por el sector de Orpúa, área rural del Bajo Baudó, en el sector conocido como La Playita. Allí se sorprendieron a unos sujetos armados, los cuales se encontraban remolcando la lancha robada. Los sujetos, al percatarse de la presencia de los uniformados, inician un hostigamiento y emprenden la huida, dejando abandonada la lancha robada y otra embarcación en la cual se movilizaban. No se descarta que detrás del secuestro del transportador está el cobro económico para su liberación. Para dar con la ubicación del señor Carlos Palacio Hurtado, transportador que fue retenido de manera ilegal el pasado 28 de febrero, en momentos en que se movilizaba por el sector del río Ijuá, Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. En la operación se hallaron fusiles y munición. Los patrullajes de búsqueda fueron intensificados para dar con el paradero del transportador. Los patrullajes de búsqueda